Hechos 17, 11-12 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, excruñando cada día las escrituras para ver si estas cosas sí eran así. Así que creyeron muchos de ellos y me desguiré a distinción y no pocos hombres. Amén. Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. Amén. 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 Aleluya, 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 aleluya. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta hora, oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias porque nos has amado también el día de hoy. Nos has llamado como tus servidores. Ayúdanse, Señor, que este culto sea un culto en el cual podamos entregar delante tuyo. Padre Dios, nosotros sin el arrepentimiento no podemos venir delante tuyo. Ayúdanse, Señor, a conocer y saber que nosotros sin tu arrepentimiento y sin ese arrepentimiento y sin tu oportunidad, esa oportunidad que nos estás dando, no podemos venir delante tuyo. Ayúdanse, Señor, por esos momentos que hemos malinterpretado tu palabra, que hemos malinterpretado a cada uno de tu voluntad. Ayúdanse, Señor, a poder tener ese corazón humilde para poder escuchar tu palabra. Ayúdanse, Señor, que así podamos ser cambiados y transformados según tu voluntad, para que tu reino pueda ser glorificado y tu voluntad pueda hacerse hecha a través de nosotros. Ayúdanse, Señor, que nosotros en esta hora podamos tener la paz y podamos triunfar en este culto. Te damos gracias y hemos dado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día, Santo, en este día que está lleno de la paz y el gozo. Te damos gracias porque nos has dado tu fe y así podemos venir delante tuyo a entregar este culto. Padre, nosotros éramos personas que estábamos en el pecado y no sabíamos a dónde ir. Éramos como polvo que no tiene ningún valor, pero hiciste que nosotros podamos escuchar el Evangelio, podamos ser libres del pecado y así ser pueblo santo. Ayuda al Señor que nosotros en esta hora podamos ser santificados a través de tu sangre y ayón, Señor, a poder entregar este culto a través de la fe. Padre Dios, ayuda a Señor a nuestra iglesia para que nuestra iglesia en este momento podamos tener un solo corazón y así a todos juntos reconstruir nuestra iglesia. Ayón, Señor, no ser personas que tienen la fe solamente en su exterior, sino que podamos tener ese corazón sincero y tener esa fe sincera y también llegar a tener esas acciones que sean sinceras. Ayuda, Señor, a cada uno de los departamentos dentro de nuestra iglesia y a todos nuestros pastores y a todos nuestros misioneros que están trabajando. Ayuda, Señor, que tú estés junto con nosotros y ayuda, Señor, que ellos también tengan la sabiduría para poder ayudar al Obispo. Padre Dios, nosotros somos personas que necesitamos de ti, pero tú no necesitas de nada y no eres completo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir lo que es tuyo y así sostener todas las cosas que nos has dado según tu voluntad. Ayuda, Señor, al Obispo en esta hora para que tengas la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu vida. Ayuda, Señor, que todos nosotros en el cual estamos orando por tu iglesia podamos amar más a tu iglesia y tener esa fe que sea de bendición y así podamos crecer en esa fe en la cual tú estás esperando en nosotros. Ayuda, Señor, a tener esa fe en el cual sea según tu voluntad. Aunque hay muchas cosas que y muchas debilidades dentro de nosotros, ayuda, Señor, a poder conocer tu palabra y ayuda, Señor, a sostener ese llamado que nos has dado a nosotros. Y ayuda, Señor, que todos podamos ser uno en tu iglesia. Y ayuda, Señor, a tener ese un solo corazón con tu iglesia y con el Obispo que has propuesto. Ayuda, Señor, que tú seas el que estés gobernando en este culto y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me postulará. Confortará mi alma. Me guiará por sendes de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles, hombre en muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callao me infundarán aliento. Adresas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me serían todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y diciendo, ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando tenemos esa determinación dentro de nuestro corazón, cuando tenemos ese cambio dentro de nuestro corazón, viene a nuestros pensamientos y luego viene a tomar acción. Primero ese corazón, los pensamientos y luego la acción. Pero entonces podemos ver que en muchas ocasiones viene ese cambio, esa determinación del corazón y luego inmediatamente va a la acción. No necesariamente va en el pensamiento. ¿Por qué? Porque ya ese cambio ha sido tan grande en esa persona que viene y inconscientemente lleva esta determinación a su acción sin pasar por el pensamiento. Pero lo importante y lo difícil de todo esto que es, es el corazón. El corazón es algo que uno no puede obligar a cambiar. El corazón del hombre es algo que uno no puede cambiar, es algo difícil de hacer. Por eso, los creyentes, entonces, ¿cómo será que ellos tienen ese cambio en su corazón? ¿Cómo tienen esa transformación de su corazón? Es porque reciben un gran impacto entre su corazón. Como su corazón ha recibido ese gran impacto, como ha sido influenciado tan grandemente, ese corazón cambia. A cada punto llega, ¿a este qué punto llega? Llega a ese punto en el cual podrá ser destruido completamente. Que está en medio de esa tristeza, está en medio de esa tragedia dentro de él. Puede llorar por esto y también podrá sentir ese arrepentimiento delante del Señor y completamente sentirá eso por un momento. Por un tiempo podrá sentir eso. Por eso comienza a llorar y comienza a derramar sus lágrimas. Y luego, luego de esto, luego de pasar esto, entonces esa persona cambiará, podrá ser transformada. Esto es algo importante en nuestra fe. Por eso, así es como esa persona se convierte en un creyente. Pero entonces, el llegar a ser, llegar a este estado, ¿por qué llega uno a esto? Es porque uno comienza a conocer a unas cosas que no conocía, del hecho de que era pecador. El hecho de que esa persona necesita al Señor y sabe que a través de esto comienza a sentir, comienza a llegar a ese estado de poder. Ser creyente. Entonces, esa persona que estaba lleno de ser pecador y todavía lo es pecador. Y esa persona que todavía, pues, no conocía, pues, lo grave que era esto. Pero entonces, si esta persona, si no conoce lo grave de esto y comienza a tener la vida de fe, entonces va a tener grandes problemas más adelante. El hecho de no conocer la gravedad del hecho de que es pecador. Y dicen, pues, yo recibo el perdón, ya no soy pecado. Pues, aunque soy pecador, pues, siente que ya, pues, su vida de fe, pues, no tiene ningún problema. Entonces, esta persona tiene un problema. Y cuál llegará al punto de que esta persona ni siquiera ha comenzado ese creyente, aunque pueda tener su vida de fe por muchos años. Si vemos a los israelitas, podemos ver de que, si vemos la historia, y si vemos todo lo que, la enseñanza que ellos tuvieron día tras día, qué era lo que ellos hicieron, ellos conocieron día tras día la gravedad de su espíritu, la gravedad del estado en el cual ellos estaban. Pero entonces, esto es lo que podemos ver los israelitas. Pero entonces, nosotros, siendo gentiles, hay muchas personas, y todos nosotros, que no sentimos la gravedad de esto. No conocen de que ellos eran pecadores. Y no van a saber la gravedad como lo saben los israelitas. Pero, queridos hermanos, tenemos que saber que el hecho de que no conocer de que uno es pecador no significa que el pecado no existe. El hecho de que esa gravedad de ese pecado es tan grande, el no saber eso no significa que no somos pecadores. Queridos hermanos, en la vida de fe, cuando nosotros somos creyentes, tenemos que cambiar en nuestras acciones. Pero entonces, tenemos que saber que para tener estas acciones, es algo que es absoluto para ir al reino de los cielos. Es algo que nosotros necesitamos para ir al reino de los cielos. Obviamente, esto no significa que las acciones sean una condición para nuestra salvación. Esto es un tema completamente diferente. Obviamente, obviamente, para recibir nosotros la salvación no significa que necesitamos acciones. Pero, pero, esas acciones, esas buenas acciones son necesarias para ir al reino de los cielos. Pero entonces, ¿por qué será que nosotros hacemos esas acciones, esas buenas acciones? No es para ir al reino de los cielos. Obviamente, es algo fundamental que necesitamos para poder ir al reino de los cielos. Pero, entonces, para ir al reino de los cielos, no es decir, ay, tengo que orar de esta manera, tengo que hacer de esta manera y hacer una y otra cosa, para así uno ir al reino de los cielos. Esto no es lo que les estoy diciendo a ustedes. ¿Por qué será que nosotros tenemos esta transformación en nuestras acciones, este cambio en nuestras acciones? ¿Por qué nosotros tenemos eso? Es porque sabemos de que aquel que nos ha salvado a nosotros, sabemos de aquel que ha salvado a nosotros, aquel que ha morido en cambio de nosotros. Es tener esas acciones, es esa confesión de dar gracias a aquel que nos ha salvado a nosotros. Y también es demostrar nuestra fidelidad ante aquel que nos ha salvado a nosotros. Esas buenas acciones, esa transformación en nuestras acciones, ese cambio en nuestras acciones, es para mostrar gracias delante de aquel que nos ha salvado a nosotros. Es para que aquel que nosotros le pertenecemos a él, es para que el enemigo no nos vuelva a quitar de él. Es para que nosotros podamos ser fieles ante aquel que nos está protegiendo a nosotros. Es la fidelidad nuestra delante del Señor. Por eso nuestra fidelidad tiene que ser toda nuestra vida, y así tenemos que tener esa esperanza en nosotros por ser usados por el Señor. Y este es el significado de nuestra existencia. El significado de nuestra existencia. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esas acciones para ir al reino de los cielos? Primero es tener esa fidelidad delante del Señor. Y luego, segundo, lo segundo es lo importante de ir al reino de los cielos. Primero es nuestra fidelidad del Señor. Nosotros somos personas que nos hemos entregado al Señor por completo en esta vida, y en la próxima vida también nos hemos entregado delante del Señor. Mi vida, mi vida, es esa vida en la cual nosotros no podemos ni siquiera sostener en esta vida esa gracia en la cual el Señor nos ha dado. Pero entonces, tenemos que saber que Él también es aquel que nos guía a nosotros. Como nosotros, nuestra vida está en las manos del Señor, entonces sabemos que ahora Él nos guiará a nosotros en esta vida. Por eso nosotros, el hecho de que nosotros llevamos nuestra vida, es para poder conocer de que nosotros damos gracias a esa gracia que nos ha dado a nosotros. Incluso es conocer de esa misericordia en la cual nos ha dado a nosotros. Es para también testificar esa vida en la cual Él nos ha dado a nosotros. Es dar gracias ante esto. Y luego, nosotros tenemos la determinación de que vamos a ser fieles ante Él, que no vamos a traicionarlo, y por eso nosotros nos entregamos a Él, y así, a través de nuestras acciones, demostramos esta determinación. Por eso, el ir al reino de los cielos, no es como, ay, ¿cómo voy a ir yo al reino de los cielos? Sino que es algo que el Señor nos da de más. No es el hecho, ay, yo voy a escoger a Jesús para ir al reino de los cielos. Ese es un orden que no, el orden que nosotros estamos yendo no es así. No es primero ir al reino de los cielos y luego segundo amarlo a Él. Sino es completamente lo opuesto. Nuestro propósito de nuestra vida no es ir al reino de los cielos. Nuestro propósito primordial no es ir al reino de los cielos. Sino es tener ese encuentro con ese Salvador y entregar mi vida ante este Salvador. Por eso, cuando nosotros tenemos encuentro con Él, nosotros tenemos ese gran impacto dentro de nosotros, esa gran experiencia dentro de nosotros. ¿Cuál es esa experiencia que nosotros tenemos? Yo, quien soy tan pecador, yo que conozco a esta gran debilidad que yo tengo, que Él murió por alguien como yo, que es aquel que para pagar mis pecados, Él murió. Y Él ahora se convierte en nuestro dueño, en nuestro Señor. Y ahora nosotros, aunque tenemos ese gran impacto, ese gran impacto que hemos recibido, es algo que no podemos sostener incluso con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Ese gran impacto que nosotros recibimos es tan grande, que así decidimos cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida. Por eso nosotros ahora votamos, abandonamos esa vida que teníamos antes, y ahora estamos construyendo nuestra vida en ese nuevo fundamento. Esta es la vida de fe. Y esto es igual a esa palabra cuando decimos el nacer de nuevo, de nacer de nuevo. Obviamente esto no significa el nacer, que uno nace de nuevo por uno mismo, sino obviamente que es el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo el Señor hace que podamos nacer de nuevo. Pero ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, ahora nosotros estamos preparados para recibir el bautismo. Por eso el bautismo, ¿qué significa? Es anunciar públicamente esa determinación que uno ha tenido delante del Señor. Por eso nosotros a través de ese bautismo, ¿qué es lo que nosotros estamos confesando? Yo no me arrepiento de esto. Yo no me arrepiento de esta decisión que he tomado, de ese cambio que he tenido. Por eso el bautismo es algo tan importante. Esa acción es algo muy importante en nuestra fe. Por eso podemos ver que todos los creyentes reciben el bautismo. Pero entonces como nuestra iglesia, igual a otras iglesias, hay muchas ocasiones en que los nuevos miembros reciben el bautismo. No mucho, no pues luego de que hayan creído y venido a la iglesia. Pero entonces muchas de las iglesias dan muy rápidamente el bautismo a los que han venido por primera vez a nuestra iglesia, a la iglesia, a los nuevos creyentes. Pero entonces el bautismo es algo tan importante. Por eso el bautismo no debe darse tan fácilmente a los nuevos creyentes que todavía no conocen ese cambio que han recibido. ¿Por qué? Porque es la confesión de esto públicamente. Pero entonces si esa persona todavía no ha cambiado por completo en su interior, en su esencia, en su naturaleza, entonces pues obviamente recibir el bautismo no va a ser algo bueno para esa persona. Pero entonces, obviamente también entendemos que hay personas que han venido a la iglesia y pues que vayan a dejar la iglesia. Entonces obviamente también les damos el bautismo rápidamente para que ellos puedan confesar su fe. Y pues hay muchas personas que podrán pensar, ay, luego estas personas que si reciben el bautismo y entienden a la iglesia, entonces ellos eventualmente podrán conocer la fe y así crecer más en la fe. Pero entonces el actuar de esta manera, entonces es lo mismo de alejarnos completamente del significado del bautismo y solamente dar el bautismo como si fuera una conciencia. Pero entonces tenemos que saber de que cuando la primera persona que ha venido y es creyente por primera vez tiene que conocer y confesar este cambio y luego recibir pues el bautismo, luego de tener y de verificar que esa persona ha tenido ese cambio dentro de él para que pueda confesar esto. Y espero que esto pueda también cambiar dentro de nuestra iglesia y pues estoy pensando en esto para que esa persona primero pueda entregar su corazón, para que esa persona pueda tener esa vida de fe que sea gozoso, fiel delante del Señor y así confesar su fe públicamente a través del bautismo. Pero entonces, algo similar con esto, que es algo que tenemos que conocer ahora, que es que les quiero mencionar, es acerca del conocimiento, de que solamente tratan de reunir, acumular su conocimiento, pero a través de conocimiento uno no puede recibir la salvación. El solamente tener en su mente ese conocimiento no significa que también se ha sacado del infierno y movido al reino de los cielos. Tenemos que saber que obviamente ese conocimiento es importante para poder ser un medio, para poder conocer, obviamente, el hecho de que uno, de esa realidad espiritual, obviamente uno necesita también eso, pero eso no significa solamente con eso recibe la salvación. Tenemos que saber que uno al recibir ese conocimiento no significa que solamente tenga que ser puesto en nuestro espíritu y luego no en nuestro corazón. Hay personas que menosprecian el corazón diciendo que el corazón no es importante, que solamente el espíritu es lo importante, pensando que el espíritu es algo que es más primordial. y comienzan a menospreciar el corazón. Pero tenemos que saber que el corazón y el espíritu son lo mismo. Si vemos en la... bíblicamente, cuando hablamos sobre el espíritu, está hablando, usa la palabra corazón. Obviamente, estas dos palabras son diferentes, pero entonces, si vemos la Biblia, podemos encontrar de que cuando yo les hablo a ustedes, cuando hablo corazón, y cuando la Biblia, cuando dice que es corazón, yo les hablo a ustedes como corazón, no necesariamente espíritu. Pero entonces tenemos que ver esto claramente. Hablan de lo mismo, pero entonces, cuando hablan sobre lo que es eterno, cuando hablan sobre la identidad, cuando hablan sobre el individuo de esa persona, y por eso se le llama espíritu, cuando le llama a ese individuo, la existencia de ese individuo, le está hablando, se le llama espíritu. Pero cuando habla sobre la persona, cuando habla de la función de esa persona, cuando habla sobre esa función, está hablando sobre corazón, se le dice corazón. Por eso, entonces, cuando habla sobre la identidad de esa, el individuo de esa persona, obviamente es espíritu, pero entonces cuando habla sobre la función de esa persona, está hablando sobre, se le llama corazón, o sea, se le llama corazón. Pero entonces, cuando hay muchas cosas que uno, aunque escribe espíritu, hay muchas cosas que te tienen que usar corazón. Pero entonces, ¿por qué será que uno tiene que usar corazón? Es porque uno no puede separar esto. El espíritu y el corazón no es algo que estén aparte. No podemos decir esto así. Y entonces, hay muchas personas que dividen estas cosas, diciendo que el corazón es algo que nosotros podemos menospreciar. No podemos dividir esto así. Si nosotros dividimos esto, ¿qué es lo que significa? Ah, mi corazón puede hacer lo que quiera, y lo importante es el espíritu, y tenemos que ser limpios en el espíritu. Pero entonces, puedes llegar a este corazón, a este corazón, a este pensamiento, en el cual que llega a ser el antinomalista, e incluso llega al dualismo, en el cual, pensando que dicen que el corazón y el espíritu es completamente diferente, y de que uno puede hacer todo lo que uno quiere, uno puede pecar todo lo que uno quiere, y solamente su espíritu es lo importante, y su espíritu es limpio. No importa qué acción uno puede hacer, todo es demonio, todo es, pues, excusándose a las otras personas. Es algo que nosotros no debemos, no debemos dividir y pensar que esto es el espíritu aparte, y el corazón aparte. No podemos pensar de esa manera. Tenemos que saber de que nosotros somos a ese corazón, que nosotros somos ese espíritu, el corazón es del espíritu. De que tenemos que saber, el que da responsabilidad de lo eterno es nuestro corazón. Ese es el que toma la decisión. No podemos decir el espíritu es aparte, y el espíritu es el que hace. Y decir, como el espíritu es aparte, y el espíritu decide aparte. Y la Biblia nos habla acerca de esto. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Si les digo un ejemplo, por ejemplo, en Mateos 22, es una de las palabras más importantes que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Como es el amar al Señor con todo tu corazón. El corazón es algo importante, con todo tu alma y con toda tu mente. Y también en Hebreos 10, 16, es que dice, pondré mis leyes, después en aquellos dice, dijo el Señor, pondré mis leyes en tu corazón, y en tu mente las escribiré. No dijo, y pondré mis leyes en tu espíritu. No dice, amanecido en tu corazón. Y luego en Hebreos 10, 22, que dice, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Y eso, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, con corazón sincero. O sea, nuestro corazón tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. O sea, tiene que tener ese corazón sincero delante del Señor. No es el espíritu, no está diciendo el espíritu. También en 1 Pedro 3, 4, que dice, sin el interno y el del corazón. O sea, está hablando de él. Incluso en 1 Pedro 3, 15, que dice, sino santificada Dios el Señor en vuestros corazones. En vuestros corazones. No dice espíritu. O sea, no dice espíritu. No es que el espíritu sea santificado, sino dice el corazón. Queridos hermanos, nuestro corazón tiene esa llave que es importante para cambiar nuestro destino. Nuestro corazón, tenemos que saber que es algo tan importante para poder cambiar. Tenemos que saber esto. No es que sea el espíritu y sea yo aparte, sino que nosotros tenemos, mi corazón tiene que ser destruido completamente. se tienen que arrepentir delante del Señor. Y así tiene que tener esa determinación de ser guiado por el Señor. Y así podrá comenzar esa nueva vida. Tenemos que saber que esto es algo muy importante. Es algo muy importante. Espero que todos nuestros miembros no olviden esto, sino que todos nuestros miembros de nuestra iglesia puedan conocer de que ustedes tienen que ser creyentes. Pero primero tienen que verificar si sus corazones han cambiado, si ustedes son verdaderos creyentes que han nacido de nuevo. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Para que así ustedes también puedan tener esos frutos en sus acciones. Para que así, obviamente, tendrán, naturalmente, tendrán esos frutos de sus acciones. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. Ahora vamos a leer el pasaje bíblico. Vamos a ver el pasaje bíblico que hoy leemos. Podemos encontrar a Juan el Bautista, que era uno de las personas más grandes en medio de todas las personas. Si vemos a Juan el Bautista, podemos ver que él no era una persona que sobresalía de otras personas. Pues obviamente él viene de todos los sacerdotes. Su linaje es de todos los sacerdotes. Y podemos ver que Juan el Bautista también tuvo que llegar a ser sacerdote, porque todos los linajes de la tribu de la vi tenían que ser sacerdotes. Pero él no era una persona diferente a otra persona. Y podemos ver que si vemos a Juan el Bautista, él personalmente también no era que sobresalía de las otras personas. O tenía algo que sobresalía de las otras personas. Podemos ver que él llegó a crecer a un punto. Y luego él vivió casi toda su vida en el desierto. Y podemos ver que él no tuvo nada también socialmente. No tuvo un nivel o un rango socialmente. Y él eventualmente murió incluso antes de sus 30 años. Podemos ver que él, pues, y tampoco no era una persona que tenía algo que podemos ver. Pero, ¿qué es lo que Jesús dijo acerca de esa persona? Si vemos en Mateos 11, 11, dice que esta persona era, entre los que nace de la mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No había otro mayor que el Juan el Bautista en todas las personas que habían nacido. Podemos ver de que nosotros fácilmente decimos que una persona que es mayor, podemos ver de que es una persona que sobresale en medio de la sociedad. Pero podemos ver de que esta persona era una persona grande que sobresalía entre las personas. Pero entonces, ¿por qué será que él fue eligiado de esa manera? ¿Por qué será que Jesús incluso habló de Juan el Bautista de esa manera? De que él, entre todas las personas que han nacido de la mujer, no hay otro mayor que él. Podemos ver que Juan el Bautista era el mensajero del Mesías. Este era aquel que iba a anunciar, que iba a preparar el camino del Mesías. Por eso, él era tan importante, por eso dijo que era mayor entre todas las mujeres, entre aquellos que habían nacido de la mujer. Él es aquel que iba a preparar ese camino de Cristo. Ese deber que él tenía era tan grande. Entonces, si vemos anteriormente en la era de ese tiempo, en esos tiempos, por ejemplo, digamos, si un rey iba a ir a un pueblo, entonces primero pues enviaba a su mensajero. ¿Para qué? Para que limpiara el camino donde el rey iba a venir. También limpiaba toda la basura. Digamos, si había un hueco, hacía que ese hueco fuera tapado. También iba y le decía a las personas que se prepararan porque el rey iba a venir, de que cada uno de ellos estuvieran y se prepararan de esa manera que era correcta para poder recibir a ese rey, de poder darle la bienvenida a ese rey. Y entonces ese mensajero iba a un lado y a otro lado en todo ese pueblo para poder limpiar a todo eso, todo lo que no era apto para el rey. Por eso entonces también preparaba todo cuando iba a venir el rey, cuando y todas las personas iban a pues preparar y también preparar el camino, o sea, en qué ruta tenía que venir. Y también la seguridad de cómo iba a ser. Y también preparaba y cuando el rey iba a venir, entonces también limpiaba y hacía todo para que el rey pudiera venir. Y luego así también hacía para que todo el pueblo, preparaba que todo el pueblo pudiera tener ese corazón para poder recibir al rey. Eso era lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Ese era el rol que Juan el Bautista tenía. Ese era el rol que él tenía. Por eso, si vemos en Mateos 3 a 1, podemos ver de que, podemos ver de que luego de que el profeta Malaquías había escrito, luego estuvo en la era en el cual hubo de oscuridad, donde no hubo ningún profeta, pero luego de repente a través de Juan el Bautista se abren las puertas del cielo y él comienza a anunciar. Y podemos ver de que Juan el Bautista, podemos ver de que, pues, podemos ver que una cosa de Juan el Bautista que era especial era de que sus padres eran personas justas. Y ellos y sus padres, digamos, el profeta Zacarías, era una persona que, podemos ver de que era uno de los sacerdotes en el templo. Y podemos ver de que él era una persona que no había podido tener hijos con su esposa. Pero podemos ver, como dice en Lucas 1, 15, nos dice que él iba a tener a su hijo. Viene un ángel delante de él y dice de que iba a tener un hijo y ese hijo iba a nombrarlo Juan, que era un nombre de Dios, incluso que venía de Dios, era un nombre que venía de Dios. Y dice de que incluso él estaba lleno del Espíritu Santo. Incluso al estar en el vientre de la madre, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y también, como dice en Lucas 1, 67, 76, dice de que Zacarías también estaba lleno del Espíritu Santo. Incluso el niño, o sea, Juan el Bautista, también estaba lleno del Espíritu Santo. Y él incluso sabía, había conocido cuál es ese llamado que él iba a hacer. Por eso él nació de esta manera. Y luego de que haya nacido, podemos ver de que él luego fue al desierto. Y podemos ver de que Juan el Bautista, él no tuvo muchas oportunidades de conocer al mundo, pues porque estuvo separado en el desierto. Y él estaba en el desierto y muchas personas no sabían acerca de él. Pero luego de repente apareció un día. Pero entonces, ¿por qué será que él apareció de repente? Era para poder mirar ese tiempo, porque estaba preparando para poder manifestar de que el rey ya iba a venir pronto. Por eso, él también vino en esa hora, vino ese mensajero y comenzó a proclamar. Y vino a proclamar. Cuando hablamos sobre ese mensajero, es aquel que proclama, aquel que proclama al, de que el rey iba a venir. Y es aquel que iba a proclamar. Entonces, ¿dónde fue? Donde él proclamó en el desierto. Entonces, obviamente, esto no concuerda. ¿Por qué? Porque el mensajero tenía que venir con grandes ropas así que sobresalían. O, pues, personas en medio de grandes personas. ¿Por qué? Porque iba a venir el rey, ¿no es así? ¿Por qué será que él vino en el desierto y llama a las personas en el desierto? O sea, era completamente, esto no concuerda con las expectativas del mundo y con las certezas y con los estándares del mundo. Incluso, lo que él comía y la vida que él tenía era completamente diferente a los estándares del mundo, a lo que el mundo decía. Pero entonces, como dice, él incluso no llama a las personas a ciudades grandes como Jericó o a Jerusalén, sino que los llama al desierto, al río de Jordán, para que ahí pudieran ser bautizados. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es el significado de que él llama a los desiertos? Al desierto, a esos lugares donde las personas no pensaban ni en la manera que él vestía y vivía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Que aquel que venía, este rey que viene, aquel que viene, él no viene buscando, mirando estas cosas del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está pidiendo ese rey? Es arrepentidos. Como dice Mateos 3.2. Él proclamó ese arrepentimiento. ¿Y esto qué significa? Que el rey que va a venir también piderá esto. ¿Qué significa ese arrepentimiento? Es aquel que tiene que sentir ese remordimiento de él, esa tristeza dentro de él, mirar, ay, ¿por qué será que yo hice esto? Ay, ¿por qué será que yo hice esto? O sea, tener, sentir esa tristeza dentro de él. Obviamente, el arrepentimiento también tiene ese significado, pero, pero, es un poco diferente a otros significados. ¿Qué significa? Cambia tu corazón, transforma tu corazón. Cambia ese corazón que tienes. Cambia esa esencia, ese origen tuyo. Metaneo significa metaneo. ¿Qué significa eso? O sea, luego, o sea, pensar y luego, significa luego, cambia tu pensamiento, cambia tu dirección, reconoce tu error y cambia tu dirección. ¿Qué significa ese significado de arrepentimiento, de metaneo? ¿Qué significa eso? Que cambia tu dirección, significa, es cambiar esa dirección en la que estás yendo y, o sea, es cambiar la dirección. Es darse la vuelta. Es darse la vuelta. Pero, entonces, ¿qué significa eso? Que en ese lugar, en lo que iba, o sea, que cambia el propósito en el cual tú estás, cambia ese pensamiento en el que tú estás yendo, cambia. Obviamente, el arrepentimiento también tiene ese significado de sentir esa tristeza, remordimiento, pero, ¿qué significa primordialmente el arrepentimiento? Cambia tu corazón, cambia tu corazón, como dice en Segurán Corintios 7, 10, que dice, por la tristeza, o sea, uno tiene que tener esa tristeza dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque la tristeza que es por Dios produce arrepentimiento para salvación, es cambiar, es, creo que el arrepentimiento, una de las palabras que puedo encontrar y que pueda dar significado es convertirse, es reformarse, es reformar, o sea, es cambiar ese corazón, es tener esa, convertirse, o sea, transformarse, es cambiar nuestra actitud, es cambiar nuestro corazón desde su origen, desde su naturaleza, desde su naturaleza, por eso, ¿qué es lo que viene? Ese rey que viene, ¿qué es lo que está pidiendo? Ese arrepentimiento, esa vida que tú tenías, no es así, cámbialo, ese camino en el que estás yendo, cámbialo, cambia desde tu interior, cambia desde tu interior, y también decía de que, desde que a través de ese cambio en su interior, también tenga ese testimonio, esa evidencia a través de sus acciones en su exterior. Para los judíos, esto era algo inimaginable y ellos se asustaron, o sea, se sorprendieron a escuchar lo que ellos estaban diciendo, lo que Juan estaba diciendo, ¿por qué? Porque ellos eran descendientes de Abraham, ellos eran esos descendientes del pacto, ellos eran ese pueblo que había sido escogido por Dios, pero entonces, para ellos, ellos ni siquiera pensaron en el hecho de tener otras diferentes condiciones o cambiar otras cosas, pero ¿qué es lo que Juan el Bautista le está diciendo? Esto no tiene ningún significado, cambia, transforma desde tu interior, desde tu interior cambia todas las cosas y esto ¿qué significa? Es ir en contra de todas esas traiciones que ellos habían estaban llevando, pero entonces Juan el Bautista les estaba mirando, o sea, quería cambiar lo más de su esencia y como todos ellos eran pensando como eran descendientes de Abraham ellos pensaban que podían ir al reino de los cielos, de que ellos iban a poder aceptarse, iban a ser aceptados por el Señor, pero dentro de su interior se estaban pudriendo y para ellos el buscar otras cosas era completamente imaginable y por eso ellos estaban pecando todas las cosas que ellos querían y pecaban desde su interior y solamente hacían en sus acciones, solamente en su conciencia como si fuera algún ritual, pero sus acciones, su corazón como estaba sucio, también sus acciones eventualmente eran sucias, Juan, esto es lo que le estaba diciendo, tú conoces, tú conoces que tu corazón está sucio, tú conoces que tu corazón está lleno de la suciedad y que es lo que Juan el Bautista estaba diciendo, cambia tu corazón, o sea, cambia tu dirección, eso es lo que el Rey desea de ti, eso es lo que el Rey necesita de ti, o sea, tienes que cambiar todas las cosas, o sea, tienes un cambio, tu corazón, tu voluntad, tu emoción también tiene que cambiar, tu voluntad, todo tu ser tiene que cambiar, por eso, y también eventual, ¿qué fue lo que dijo? Tú no eres diferente a los gentiles, eso es lo que le estaba diciendo a los judíos, ¿qué es el arrepentimiento? Es cambiar de injusto a justo, de pecador a ser justo, esa persona que estaba lleno de ese pecado, ahora tiene que ser cambiado para ser llenado de la justicia, por eso, el significado de su vida cambia, ese significado de su vida cambia, si tú no cambias, tú no vas a poder aceptar al Rey, el Rey no te va a aceptar si tú no cambias, tu corazón tiene que cambiar primero, y luego, a través, tú, a través de ese cambio, tienes que tener esos frutos, ese testimonio que sean acorde a ese cambio en tu interior, Él está pidiendo de ti esa evidencia de ese cambio, ¿por qué? porque si no, entonces en ese día será juzgado acorde a eso, ese es el mensaje de Juan el Bautista, eventualmente, ese es el mensaje que el Señor estaba llevando, Jesús también llevó este mismo mensaje, si vemos en Mateo 4, 17, lo lleva Juan, lo lleva Jesús, también en Marcos 6, 12, también lo lleva, pues también los discípulos, incluso en Hechos 2, 30, como en Hechos 2, 38, también la iglesia primitiva lleva este mismo mensaje, lleva este mismo mensaje diciendo arrepiéntate y incluso a todo el mundo lleva este mensaje, pero entonces, ¿por qué será que dice que se arrepiente? ¿cuál es la razón por la cual les dice que se arrepienta? y también dice a todas las generaciones y todas las tierras que se arrepientan, pero ¿por qué será que les dice que se arrepienten? como dice en Mateos 3, 2, porque el reino y los cielos se ha acercado, porque el reino y los cielos se ha acercado, tienes que arrepentirte, ¿por qué? ¿por qué? porque no puede, no puede entregar lo que, lo que no ha sido preparado, porque no puede entregar menos de lo que ha sido ya preparado, aquellos que les está diciendo que se arrepientan para poder entregar, pero si ellos no se arrepienten, no pueden entregar menos de lo que ha sido preparado, ¿por qué? porque así no pueden pertenecer a Él, porque así no pueden entrar reino en los cielos, ellos digamos, en eso, en el tiempo oscuro por más o menos 40 a 400 años, ellos no pudieron, por 40, a 400 años, no hubo nadie que pudiera llevar el mensaje, estuvieron en esa era de la oscuridad, en el cual no, no estuvo el reino en los cielos, no fue abierto y no fue llevado la palabra del Señor, pero podemos ver que a través Juan, a través de Juan el Bautista, fue llevado ese mensaje, arrepiéntete, ese fue el mensaje que llevó en ese momento, pero entonces no solamente lleva esa advertencia, arrepiéntete, sino que ahora está diciendo que se está acercando al reino de los cielos, le está dando la última oportunidad, podemos ver de que desde antes, desde el pueblo de Israel, podemos ver de que ellos recibieron esa advertencia de que se arrepintieron, pero entonces podemos ver de que cada uno de ellos no podían estar más en ese estado para poder recibir al rey, ellos estaban en ese estado en el cual no podían recibir al rey y cada vez estaban empeorando en su situación, pero entonces para Juan, ese mensaje que Juan el Bautista estaba llevando para los judíos era un gran impacto para ellos, ellos pensaban que estaban en paz porque pensaban que eran descendientes de Abraham, pero podemos ver de que ellos descubrieron de que ellos no estaban salvos por el hecho de ser pues descendientes de Abraham, podemos ver de que cada uno de ellos estaban, ya no podían ser aceptados por Dios, ellos pensaban de que ellos podían por lo menos entrar al reino de los cielos y pensaron de que ellos por lo menos tenían esa condición para poder y ese estado para poder entrar y ellos pensaron de que todos los judíos era obvio de que ellos entrarían al reino de los cielos y pensaban de que todos los gentiles tenían que ser cortados por ello, pero Juan el Bautista fue aquel que cortó y rompió que levantó todo esto, esto estándar que ellos habían pensado, ¿por qué? porque Él vino con esa palabra y Él vino con ese mensaje ¿cuál era ese mensaje? vino con ese mensaje en el cual dijo arrepentidos sin ese arrepentimiento no habrá ninguna manera para que puedan entrar al reino de los cielos ¿cuál es ese estándar que el Señor está hablando? está hablando sobre ese arrepentimiento está hablando sobre ese arrepentimiento el Señor no va más allá de eso necesita ese verdadero arrepentimiento y ese testimonio ese testimonio ese fruto de ese arrepentimiento ¿por qué? porque si no hay esto nadie puede ser salvo nadie puede ser salvo nadie puede tener ese encuentro con ese salvador si no tiene ese arrepentimiento por eso Juan clamando a ese Rey Él estaba pidiendo ese arrepentimiento a las personas podemos ver de que Mateos como dice Mateos 3 3 Juan el Bautista era ese mensajero que iba a venir e incluso está hablando sobre esa profecía que habían ya dado desde antes desde aquel que iba a venir iba a preparar las sendas y era aquel que iba a clamar en el desierto iba a preparar en el comino en las sendas y entonces dijo de que este es aquel que iba a venir y iba a clamar ¿para qué? para poder limpiar esos corazones para limpiar esos corazones para poder preparar ese camino del Cristo para poder limpiar esos corazones que estaban sucios de que no eran aptos delante del Señor para poder así preparar ese camino como dice también en Isaías 4 a 44 que dice que es que dice todo valle sea alzado y bajase todo monte o sea que todo monte sea bajado o sea toda altivez y todo orgullo sea bajado y entonces también también está hablando de esa canción eso es lo que está diciendo de que todo monte y que todo collado sea bajado y para que así puedan preparar el camino del Mesías y podemos como nos dice también incluso en Mateos 3 4 podemos ver de que el estuvo en el desierto estuvo vestido del monte de cabello pero entonces ¿qué es lo que nos muestra? que todo esto nos muestra que el Señor no mira estas cosas sino que ve y Él estaba preparando ese camino o sea era completamente diferente a lo que las personas estaban pensando incluso como dice en el versículo 5 también de que Él llamó a todas las personas de Jerusalén en Judea y en toda provincia alrededor del Jordán y dice de que también vino para que como dice el versículo 6 todos vinieron para que se bautizaran en el Jordán para que así todos ellos fueran bautizados ¿qué significa el ser bautizado? es de que para ellos el ser bautizados y limpios a través del agua era algo difícil porque era algo que los gentiles hacían para poder convertirse en judíos pero entonces ellos también obedecieron a través de eso obviamente los judíos se lavaban las manos y los pies y también limpiaban en eso pero ellos no lavaban todo su cuerpo de esa manera solamente los gentiles venían y se lavaban completamente para poder ser judíos convertirse en judíos por eso para ellos el ser bautizados en agua o sea completamente era completamente pues imaginable para ellos ¿por qué? porque no era aceptado era algo que los gentiles hacían era algo que fuera de los israelites hacían era algo que ellos los gentiles hacían solamente una vez pero entonces para los judíos el hecho de ser bautizados completamente en agua ¿qué significaba eso? que ellos no eran aceptados como judíos de que ellos los judíos no estaban siendo aceptados como judíos era algo imaginable para ellos tú eres fuera del pueblo de Israel tú eres fuera del pueblo de Dios por eso para los judíos el aceptar esto era completamente difícil de hacer ¿por qué? porque ellos tenían tenían ese pues orgullo de ser ascendientes de Abraham pero entonces ¿qué fue lo que Juan el bautista como los trató como gentiles como fuera del pueblo de Dios? por eso el hecho de ser bautizado era completamente para ellos era lo mismo que decirles tú no eres salvo tú no eres parte del pueblo de Israel o sea el pueblo de Dios y el hecho de hacer esto era una confesión pública para los gentiles para ser judíos por eso y luego ¿qué dicen? en versículo 6 la última parte confesando sus pecados era para ellos era históricamente algo que no existía pero entonces cada uno de ellos así confesaron sus pecados a través del bautismo pero entonces podemos ver como dice versículo 7 que incluso los fariseos y los saduceos vinieron para poder recibir ese bautismo era algo también pues completamente diferente y sorprendente para ellos ¿por qué? porque ellos los fariseos y saduceos eran los más limpios pero entonces algunos de ellos de esos fariseos y saduceos hubieran personas que tenían un corazón sincero pues de pronto para poder venir pues para ser bautizados pero incluso había personas que que dentro de su corazón tenían ese corazón atorcido en el cual decían ah digamos no sabían si Juan el Bautista era pues justo o no pero ellos lo tomaron solamente de pronto para que luego eventualmente puedan decir pues diciendo ay yo yo he recibido el bautismo para poder justificarse a sí mismo para poder ser hipócritas para ser hipócritas dentro de sí ya estaban siendo hipócritas para que así ellos pudieran parecer como si ya hubieran obedecido a recibir el bautismo pero entonces Juan el Bautista conocía el corazón de ellos diciéndose ay yo sé que ustedes son hipócritas pero tienen que serlo así tan hipócritas será que ustedes podrán creer que ustedes puedan huir de esa ira que vendrá será que ustedes podrán evitar esa ira huir de esa ira de esa manera ustedes están malinterpretando si ustedes están pensando que solamente con el bautismo podrán tener sino que ustedes tendrán ese arrepentimiento como en ese versículo 8 tendrán que necesitan ese fruto digno de arrepentimiento ustedes necesitarán ese fruto o sea necesitan esa evidencia en su exterior en sus acciones para poder testificar ese camino o entonces para poder testificar ese corazón de arrepentimiento pero entonces ellos podrán decir entre ellos como dice versículo 9 ay ustedes podrán pensar de que ustedes son descendientes de Abraham pero entonces que fue lo que dice el Señor como dice el versículo 10 la hacha ya está puesta en la raíz del árbol y todo árbol que no da fruto bueno que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego entonces solamente verás si tú tienes fruto o no que sea fruto que sea apto a ese arrepentimiento pero entonces no está hablando de esas acciones que sean pues de jactearse a uno al otro sino que es tener ese fruto que sea apto de ese arrepentimiento y luego como dice versículo 11 que dice ustedes me menosprecian a mí y yo solamente estoy arrepentiendo estoy dando arrepentimiento en agua pero ustedes si me pueden menospreciar está bien me pueden menospreciar pero el que viene tras mí él es aquel que dará bautismo en espíritu y agua y él es aquel que juzga como dice versículo 12 él es aquel que juzga y el que viene juzgará él ya tiene su aventador está en su mano y limpiará su hilo queridos hermanos por el hecho de tener su vida de fe por muchos años no significa que su fe es justa y su fe es completa queridos hermanos nosotros tenemos que tener ese corazón humilde y tenemos que tener ese corazón de arrepentimiento sincero delante del Señor y espero que cada uno de ustedes tengan ese cambio esa transformación sincera en su interior y para que ustedes así automáticamente puedan tener ese fruto esos buenos frutos esas buenas acciones y les bendigo en nombre de Jesús que así sea será que ustedes están están preparados para poder aceptar a ese rey que está viniendo que ha venido será que ustedes están preparados para poder darle la bienvenida a ese rey será que ustedes tienen ese corazón que es apto para recibirlo si no es así espero que en este momento en esta hora ustedes puedan preparar ese corazón y les bendigo en nombre de Jesús que así sea aleluya oremos en esta hora oremos para que el Señor pueda aceptar nuestro corazón pueda cambiar nuestro corazón para que nuestro corazón pueda cambiar para que nuestra vida pueda cambiar para que nosotros podamos ser verdaderos creyentes vamos a orar todos juntos vamos a orar vamos a orar Amén. 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 ¡Gracias! Amén. 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 Demos gloria delante de nuestro Señor. Y también espero que todos juntos también podamos seguir orando por nuestra iglesia y esta oportunidad es la oportunidad que Dios nos da a nosotros y aunque muchas personas dicen que todo esto es imposible para nuestro Dios, nada es imposible y espero que todos juntos podamos a mirar esto y así juntos tener ese corazón y orar todos juntos damos gracias y orar todos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!